Tenemos en Corrientes un amigo, Orlando Ramírez, comisario retirado de la policía correntina. Él me relató una historia y me contó de sus hermanas que viven aquí. Las cinco hermanas Ramírez, maestras. Las muchachas a las que el destino las alejó del suelo correntino, como a tantas paisanas nuestras. Estas hermanas fueron forjando su familia con trabajo y tesón, porque es propio del gaucho corazón rogar a Dios para seguir luchando. Yo sé poco de ellas. Orlando no me dio muchos datos, pero pienso que están felizmente jubiladas. Por eso, cantaremos la canción como una pequeñita oración que las recuerde esa tierra amada. ¡Puerto esquina! ¡Santa rica de casi a las venidas! Porque yo ya la siento, mis amigas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!